Funciona para toda la comunidad, preferiblemente para los socios, ¿no es cierto? Van a tener prioridad, lógicamente, para la biblioteca. Acá contamos con 10 computadoras, que tienen todas las herramientas informáticas para lo que es el estudio, ¿entendés? Y la búsqueda de información en Internet. ¿Se han acercado ya a estudiantes, sobre todo a nivel secundario, para hacer uso de ellas? Sí, a nivel secundario sí, bastantes. Han habido un par de ellos. Y a nivel universitario también, porque ya que contamos con herramientas como AutoCAD, contamos con C-Maps Tools, también es que para hacer mapas, todas las herramientas, bueno, navegadores de Internet, y todas las herramientas de informática para la educación, en realidad. Contanos un poquito cómo lo están haciendo funcionar, digo, esa solicitud de turnos, a medida que llegan, si hay computadoras disponibles, se pueden usar. Y hay un coordinador, un profesor aquí. El coordinador, por ahora, del área, soy yo, ¿no es cierto? Y, bueno, a la medida en que vaya empezando a haber gente, sí, se van a ir proponiendo que se gestionen los turnos para las computadoras. Ahora, como todavía no hay una cantidad de gente que venga, todavía pueden venir y acceder a las herramientas cuando estén disponibles. No hay problema. Vamos a aclarar una cuestión y tiene que ver con el uso de Internet, específicamente de las redes sociales y demás. En ese sentido, todas las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter y YouTube, están prohibidas y, bueno, van a ser motivo de suspensión en el caso de que estén navegando en alguna de estas páginas, ¿no es cierto? Porque, de hecho, están bloqueadas, pero se pueden saltar los niveles de seguridad. Entonces, ¿esto ya está a disposición de cualquier usuario? Está a disposición de todo el público, Leti, y para que vengan, participen, y, de todos modos, en algún momento van a empezar a haber talleres de informática para aprender determinadas herramientas o determinadas partes de las herramientas que hay, ¿no es cierto? Porque ya que no podemos dar cursos completos todavía. Y al margen de esto, ¿este espacio cuenta también con televisión satelital? Claro, tenemos, gracias a Nación, tenemos la televisión digital abierta que nos va a bajar una antena y, bueno, el intendente también nos compró un televisor justamente para esto, así que, bueno, disfrutamos de todas las herramientas informáticas y, además, tenemos un proyector en el que también pueden venir y ver los videos en una conferencia, si pueden verlo para atrás, en una buena mesa, para que hagan unos buenos debates. Recordanos, por último, el horario en que permanece abierta la biblioteca. El horario de la biblioteca es de las 7 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Gracias.